Doctor Fernando, pues ayer se llevaron a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia. El actual presidente Emmanuel Macron se enfrentaba a la candidata de derecha Marine Le Pen. Ambos candidatos ya se habrían enfrentado en las elecciones presidenciales de 2017. Todos los sondeos daban como ganador de esta segunda vuelta al candidato presidente y así fue. Según los datos entregados ya por el Ministerio del Interior de Francia, con el 100% de los votos escrutados, Emmanuel Macron fue reelegido con el 58.55% de los votos. La candidata además catalogada de extrema derecha y líder de agrupación nacional Marine Le Pen obtuvo el 41.45% de los votos. Y aunque Le Pen fue derrotada por Macron, Doctor Fernando, en esta segunda vuelta, y esta además es la tercera vez que ella intenta llegar al Palacio del Elicio y fracasa, logró el mejor resultado electoral de su historia política. Durante las elecciones presidenciales de 2017 obtuvo solo el 33.9% de los votos frente al 66.1% del presidente Macron. Como ya les dije, en esta elección obtuvo el 41.45% de los votos. Es por esto, Doctor Fernando, que Marine Le Pen aseguró en su discurso de ayer que estos resultados son una gran victoria para ella y desde ya anunció que se presentarán las elecciones legislativas del próximo mes de junio, en las que espera además una mayoría en la Asamblea y de esta manera optar al puesto de primera ministra de Francia. En Manuel Macron, Doctor Fernando, es el primer presidente reelegido en Francia en los últimos 15 años. Sus antecesores, que fueron Nicolas Sarkozy y François Hollande, solo estuvieron un periodo cada uno. Y en cuanto a la abstención, las autoridades confirmaron que fue del 28% y que ha sido la mayor en más de 50 años. Con estos resultados, Macron no solo ha sido el presidente más joven en gobernar Francia, pues recordemos que en su primer periodo presidencial tenía 39 años cuando llegó al Palacio del Eliseo. Y sí, y además, Doctor Fernando, entró en la lista de los presidentes reelegidos en el país. Un privilegio que solo han tenido Charles de Gaulle, François Mitterrand y también Jacques Chirac. ¡Gracias!